Perfecto, gracias. Carmen, Adrián, perdón que los interrumpa, bienvenidos. Muchísimas gracias. Una preguntota, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el salón como tal? Muy bonito, muy bonito. Está padrísimo la parte de allá abajo con las mesitas, con la inclusión y toda la cosa, la vista llena de luces, está muy padre, muy padre. Sí, y las mesas, también me encantó la decoración de las mesas y estamos felices de poder compartir la bola de vivir en el jardín con todos ustedes aquí en Palacio Real. Qué bueno que les haya gustado, espero se diviertan. Claro que sí, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Palacio Real. Palacio Real. Palacio Real. Palacio Real. Estoy contento de tenerte cerca, muy cerca de mí. Tú me digas loco, tú me des de besos, y qué tenés de mí. Sabes qué quiero decir, y ya no les mires así. Palacio Real. Palacio Real. Palacio Real